Bueno, como ya se pudieron dar cuenta en el título del vídeo, hoy les traigo un par, si se podría llamar par, ya que es raro, que realmente es esta silueta que lanzó Kanye en su, ahora sí como en su marca oficial, o bueno, ya independiente de otras marcas, que en este caso vendrían siendo las Yeezy Pots, que para aquellos que no sepan esas son estas calcetas que están siendo muy virales y muy controversiales en este momento, ya que también no son las únicas que se han lanzado en el mercado, ya que antes había hecho este... tipo de siluetas, tanto así que Betmans, o Betemens, como gusten llamarlos, hizo un post relacionado a esto, lo cual es como una indirecta hacia la silueta que realizó Kanye, que en este caso también Valenciaga había lanzado, o bueno, lanzó, o lanzará una silueta similar, que esta sí se apega más como a la silueta que realizó Kanye, y puedo ver esa influencia del porqué, pero en este caso porque no vamos directo al par, que en esta ocasión no es... es raro este empaquetado, ya que realmente sólo te llega así, es una bolsita de nylon de color negro junto con el tamaño de la talla, que ahorita voy a explicar un poco por qué sólo es un 2, y sí, sólo sería esto, porque no vamos a verlo. ¿Y por qué no vamos empezando? Desde la suela. Es una suela de guama de color negro, no tiene mucha diferencia, más que vamos a encontrar aquí un patrón de 2 puntos, esto puede variar, ya que sólo se van a encontrar hasta 3 puntos, dependiendo del tallaje de cada... ¿quién? En cuanto al sistema de agarre, sólo vamos a contar con estas líneas aquí, que no sé si sea un buen sistema de agarre, o de tracción, ya por la parte superior, una calceta. Sí, se podría resumir en eso, es una calceta de color negro, no tiene algún material diferente, es sólo una... se siente como neopreno, pero a Dayan fuera... es una simple calceta, no esperen una innovación genial o algo interesante. Eso sí, vamos a contar con una insole, pero en este caso no se puede ver, ya la intenté sacar varias veces, no sé si puedo ahorita ver. No sé si se alcanza a notar, pero es una insole de color gris. O sea, podría decir que viene con una insole o con una suela por dentro, para un mejor soporte. Ya después de haber dado los detalles, ¿por qué no vamos a ver cómo quedan en pie? Bueno, ya después de haber visto cómo quedan en pie, ahora sí les puedo dar una opinión respecto a ellos. Realmente es solamente una calceta, no tiene mucha tecnología, no tiene nada especial. Tienen un diseño curioso, y realmente este par se ve más como influenciado en la estética japonesa, se podría decir. Ya que recuerda mucho como estas siluetas que usaban los ninjas antes, no sé cómo se llamen. También se pueden asemejar como las siluetas Tabi, pero nada más le faltaría la división y creo que sería lo mismo. Siento que es una silueta curiosa, por así decirlo, no sé qué tanto... pueda decir de ella. Realmente por el precio que tiene, me llama mucho la atención, ya que principalmente estas siluetas se habían lanzado con un costo de 200 dólares. Lo cual era muy exagerado para lo que es. Y realmente entiendo por qué mucha gente se molestó. Pero ya después de febrero, por allá del Super Bowl, si no mal recuerdo, se había lanzado este comunicado, o bueno, este anuncio que todos los productos de la página de Yeezy Supply iban a bajar a 20 dólares. Y ya están, fueron de una de las piezas que bajaron a 20 dólares, que yo lo adquirí por ese precio, lo cual no me molesta, siento que está en un buen precio. Pero de ahí en fuera no creo que mucha gente vaya a ser muy fan de esta silueta. Esta silueta ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el año pasado. Si no mal recuerdo, se había visto a Yee utilizándolos cuando estuvo en Italia. Puede que a lo mejor entienda como la estética de esto, porque Yee es fanático de Japón o de la cultura asiática y se puede ver como la influencia de esto aquí. En cuanto a tallaje, sí les recomendaría que chequen la página de Yeezy Supply, ya que ahí viene como desglosado los tallajes. Que en este caso aquí es donde les digo el por qué viene el 2, ya que realmente esta silueta solo vino en 3 tallajes, que es el 1, el 2 y el 3. Que yo creo que es como para disminuir costos, ya que les digo que esto cuesta 20 dólares. O sea, no hay mucho problema realmente por el costo. Pero si es como les digo que en tallajes puede que haya muchos problemas, ya que yo calzo del 10 americano y en este caso el 10 americano se encontraba en el tallaje 2. Y como pudieron ver en el onfit, creo que me queda bien, no me queda así como con mucho espacio, pero tampoco me quedan ajustados, me quedan perfectos. Y creo que estoy en ese punto medio en donde queda bien la silueta. Bueno y ese sería todo por el video de hoy, no olviden suscribirse al igual que dejar su me gusta o no me gusta. Al igual que no olviden seguirme en redes sociales que aquí se lo estaré dejando, en donde ahí subo contenido diferente al canal. Y eso sería todo por el video de hoy, y nos vemos, hasta la próxima.